¿Qué pasa con nuestros clientes? Bienvenido Giovanni, qué bueno tenerlo acá. Paola, mil gracias por tu invitación. Hablemos entonces de esas cinco claves para que la economía realmente apoye la estrategia empresarial. Muy bien, lo primero que hay que tener en cuenta es que la economía hace parte del entorno económico, el entorno externo no controlable por las organizaciones. Por lo tanto, las organizaciones tienen que utilizar estrategias de adaptación frente a ese entorno. La economía colombiana es supremamente variable, es una variable que tiene importantes efectos sobre los flujos de cajas, sobre las exportaciones, sobre las importaciones, sobre las ventas locales, en fin, sobre muchos de los objetivos de las empresas de nuestro país. El primer aprendizaje entonces es lo que pasa en el mundo nos toca, ¿no? Sin duda alguna, lo que pasa en el mundo nos toca. A ver, Europa, por ejemplo, si tiene problemas de crecimiento, será un comprador lento para los productos colombianos. Nuestros vecinos, de igual manera, si tienen un crecimiento también igualmente lento, no solo contagiarán cierto nivel de desconfianza sobre la economía colombiana, sino que además los productos que se fabriquen en nuestro país no encontrarán mercados fáciles para ser colocados en los mercados mundiales. De alguna manera, la desaceleración del resto del mundo se transmite a Colombia, genera impacto sobre el empleo, genera impacto sobre la riqueza y sobre la distribución de esa misma riqueza, sobre la pobreza, por supuesto, en fin, sobre todas las variables que afectan a los clientes. Si lo miramos desde el punto de vista del mercadeo, por ejemplo, que sería interesante hacerlo, una desaceleración económica del mundo baja los ingresos de los colombianos y hace que sea necesario resegmentar nuestros mercados para poder colocar eficientemente los productos. Segundo aprendizaje, la inflación no es solo un dato estadístico, ¿cómo así? Bueno, todos los cinco, cada mes, el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, publica las cifras de inflación. Esas cifras se dan a conocer de manera general a través de un comunicado de prensa, pero hay una situación que la convierte en determinante. Por ejemplo, la inflación crece más para los estratos bajos que para los estratos altos. Los estratos bajos son los que, por ejemplo, obtienen como remuneración un salario mínimo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si la inflación para los estratos bajos crece mucho y su nivel de ingreso es muy bajo, ese segmento de mercado va a estar comprometiendo su ingreso en gastos básicos y no le quedará dinero para diversión, no le quedará dinero para gastos fuertes en comunicaciones. Y otra cosa lamentable por demás es que se quedará sin recursos para atender, por ejemplo, el crédito. De alguna manera, todos los que estén colocando recursos, proveyendo bienes para este segmento de mercado, tienen que entender que el ingreso de ese segmento se está viendo afectado por esa sola variable. De otro lado, es una variable que incide sobre las tasas de interés. Nadie querrá que las tasas de interés sean más bajas que la inflación. Eso hace que el costo del capital para los empresarios empiece a aumentar cuando haya inflación al alza. En fin, son muchas las variables que se afectan con la inflación. Por eso no solo es un dato estadístico, es un dato al que hay que hacerle un seguimiento permanente para ver qué es lo que está pasando con el mercado. Conclusión, monitorealo siempre en su empresa porque le va a dar una información bien interesante. Vamos con el tercer aspecto y es, el PIB le lanza señales, Producto Interno Bruto lanza señales para la toma de decisiones. Ese es muy importante. El Producto Interno Bruto, de alguna manera, es lo que maximiza la visión de una economía. Pero el Producto Interno Bruto no crece uniformemente. Por ejemplo, la industria puede crecer más lentamente que el sector minero. O el sector de servicios puede crecer mucho más rápido que la agricultura. ¿Eso qué está implicando en última instancia? Está implicando, primero, si yo soy un oferente de servicios para la industria, sé que ese sector al que yo me dirijo va a estar más desacelerado. Por lo tanto, tendré que replantear mis estrategias para ofrecerles productos a ese sector. Pero si a la vez, por ejemplo, soy un proveedor de bienes para el sector de oil and gas, por decir alguna cosa, sé que tendré los beneficios de un sector bollante que estaría siendo alimentado por la inversión extranjera y lo que tengo que pensar es en cómo insertarme competitivamente en ese crecimiento. Si te das cuenta, de nuevo, es una estrategia de segmentación de clientes lo que se podría derivar del crecimiento del Producto Interno Bruto. Pero, por otro lado, y esta variable es todavía más importante, cuando el PIB crece, crecen las expectativas de ingreso para todos los habitantes de un país. Por lo tanto, si ese Producto Interno Bruto está aumentando, se podría pensar que habrá mayor demanda probable para productos, bien sea producidos localmente o bien sea importados. Se reactiva entonces en su conjunto toda la economía. Hay que hacerle un seguimiento importante. El cuarto elemento, podríamos llamarlo el tema de las tasas de interés. Y es que, definitivamente, cuando hablamos de tasas de interés, hay que hablar de lo bueno y lo malo. Y tiene aspectos positivos y aspectos negativos. La teoría económica, y aquí estamos hablando solo de teoría, dice que para incentivar el ahorro es necesario que las tasas de interés suban. Hice el énfasis en que esto es un planteamiento estrictamente teórico, porque el ahorro no depende solo de las tasas de interés, depende también del ingreso disponible. Es decir, si una sociedad no tiene ingreso para ahorrar, por altas que sean las tasas, no va a haber ahorro. ¿El ahorro por qué es importante? Hombre, si bien de un lado es cuando se ahorra y menos demanda, de otro lado ese ahorro es capital fresco para que los empresarios obtengan los recursos necesarios para producir. Si no hay ahorro local, tenemos que recurrir al ahorro proveniente del resto del mundo, es decir, a la inversión extranjera. Pero ese es el lado positivo. Si las tasas suben, hay un mayor incentivo al ahorro. Pero ¿cuáles son los lados que no son tan buenos? Por ejemplo, el sector de la construcción, que es un importante dinamizador de cualquier economía en el mundo, es enemigo de las tasas de interés altas, porque ese sector de la construcción depende fundamentalmente del crédito que hacen los usuarios, los compradores de esas propiedades. Si ese crédito se encarece, sin duda alguna va a haber una condición de desaceleración de ese sector. Por otro lado, si las tasas de interés suben y un empresario quiere hacer una ampliación de planta, quiere montar una nueva unidad de negocios, pues se va a encontrar con capitales que le son muy costosos y van a ser inviables sus proyectos. De un lado lo positivo, de otro lado lo negativo. Definitivamente el tema de la balanza como el dólar, ¿no? Para los que exportan es muy bueno en un cierto momento, pero para los que están importando no lo es tanto. Es como manejar ese equilibrio. Y hablemos del último, Giovanni, es esa inversión en infraestructura. ¿Es real ese apoyo a la competitividad? Hablemos de esa infraestructura. Colombia es un país rico en fuentes hídricas. Tenemos ríos que cruzan nuestro país y que cruzan las principales fuentes de producción. Sin embargo, hemos desatendido todo el desarrollo fluvial, entendiendo, entre otras cosas, que el transporte fluvial es el más barato de todos los medios de transporte. Nosotros hoy no tenemos un desarrollo fluvial. Nuestros puertos marítimos nos ubican por debajo del lugar 80 entre los países del mundo. O sea, tenemos dos océanos, pero tenemos una infraestructura portuaria muy baja. No tenemos un desarrollo férreo, que es otro importante medio de transporte. No obstante, estamos comprometidos con la construcción de unas mega autopistas que, además de costosas, son un proyecto de muy largo plazo. Quizá, y solo como elemento de reflexión, hubiera sido mucho más importante promover una estrategia de relocalización empresarial, lograr que las empresas se ubiquen cerca de los puertos y desde allí generar nodos de distribución que pudieran haber sido más baratos. No obstante, no se puede negar, y no quiero que quede eso en el ambiente, que el desarrollo de las autopistas de cuarta generación va a impactar positivamente al país. El hecho no es que no esté afirmando que no lo impacte positivamente, sino que pudieron haberse redirigido esas inversiones de una mejor manera para lograr un desarrollo más equilibrado y quizá más rápido de la economía colombiana. Giovanni, ya para finalizar, decirle a los empresarios, a nuestros televidentes, y es, cuando usted esté pensando en su estrategia de negocios, no olvide el entorno. Usted no está ahí, aislado, entre esas cuatro paredes de su compañía, sino que realmente el entorno puede afectarlo no solamente a usted, sino como lo decíamos, toda su cadena, tanto a sus proveedores como a sus clientes. Eso es totalmente cierto, hay que revisar cuál es mi modelo de negocio y con base en la revisión de ese modelo de negocio, entender cuáles son las variables del entorno externo no controlable, económicas o de otra índole, que golpean a mi organización, y generar las estrategias previsivas que me permitan flexibilizar mi comportamiento para lograr esos estándares de éxito que queremos alcanzar todos como empresarios. Giovanni Montoya en Negocios, muchas gracias por su compañía. Paola, de nuevo, mil gracias por tu invitación. Este es Negocios y ya regresamos.